Hace un tiempo la histórica Plaza Mayor permanece cerrada al público. Unas rejas impiden a ciudadanos y turistas que llegan a diario al centro de Lima ingresar para disfrutar de la vista, los jardines y la pileta. Alan Salinas, natural de México, tiene cuatro meses viviendo en Perú y se lamenta pues hasta el momento no tiene un buen recuerdo en la Plaza de Armas. Yo soy de México, mi esposa es de Perú. Desde que llega a Lima así no he podido entrar. ¿Y qué te parece que no se puede entrar acá a la plaza? Como yo te repetía yo creo que es una medida entendible pero no es a lo mejor la adecuada. Me quedo también con ganas de ver el cambio de guardia. Al igual que Alan, miles de ciudadanos que quieren visitar la parte colonial de Lima se mortifican con lo que encuentran. Antes nosotros nos exhibíamos, nos tomábamos fotos, disfrutábamos en la plaza y ahora es intocable, no podemos acercarnos. Me parece que está muy mal que cierren pues, ¿no? Tanta gente se desespera por venir a ver, a pasearse, ¿no? Es por este y otros motivos que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, utilizó su cuenta de Twitter para solicitar al presidente Pedro Castillo que permita la apertura de la Plaza Mayor para el beneficio de los vecinos y turistas, así como de los cientos de negocios que se han visto afectados por el cierre. Este es un lugar icónico no solamente de Lima sino del Perú. Queremos que el espacio público pueda ser utilizado. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para peatonalizar el entorno, para tener en buen estado los jardines, para buscar que las personas lleguen y hagan suyos estos espacios. Entonces, tener cerrada la Plaza Mayor nos afecta en ese aspecto y en el aspecto también comercial, económico, turístico. Varios negocios, por ejemplo, del pasaje Santa Rosa ya cerraron. Las rejas adornan el paisaje para los turistas. En el pasaje Olaya la situación no es tan negativa, pero sí se aprecia una notable reducción de la afluencia de comensales en los restaurantes. Bueno, hay días que sí, como días que no. En su mayoría los turistas dicen que por qué no se abre la plaza. Yo les explico, no, que por qué hay manifestaciones de distintos grupos. Se sorprenden nada más porque siempre piensan que la plaza está abierta. La incomodidad de ciudadanos y turistas surge además de no poder ingresar a la Plaza de Armas por el hecho de tener que darse varias vueltas para llegar de un punto a otro. Por ejemplo, quienes quieren llegar desde Carabaya para irse hasta la Alameda Chabuca Granda. Si bien es cierto que la plaza se cierra en su totalidad desde la época de Martín Vizcarra, no era tan frecuente como ahora que no se ha abierto un solo día desde que asumió Pedro Castillo. Jorge Muñoz nos explica que desde Palacio indicaron que la orden se da para evitar protestas y manifestaciones. Por eso hace una invocación. Hay que pedírselo al presidente Castillo, al presidente y al ministro del Interior que lo que tienen que hacer es ser más flexibles y abrir esto. Las medidas de seguridad o de control pueden ser otras, pero no afectar al turismo, no afectar el uso de los espacios públicos. Solo queda esperar a que pronto se permita el acceso a la Plaza Mayor, corazón de Lima, capital de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.